Muy buenos días a todas y todos. Nos da mucho gusto recibir a nuestra jefa de gobierno, doctora Claudia Schenbaum y a los distinguidos miembros del presidente. Nos da mucho gusto los avances que se han tenido para poner en operación más metrobuses eléctricos, un servicio de calidad que beneficia a miles de usuarios todos los días y particularmente en nuestra alcaldía. Yo estoy muy contenta la verdad porque este es un paso más de la ciudad para la movilidad del futuro. El futuro es la electromovilidad no solamente en la Ciudad de México sino en todo el mundo. Es la línea 3 del Metrobús que va a tener en total 60 autobuses eléctricos. La Ciudad de México comprometida con el medio ambiente, con la electromovilidad, con la innovación tecnológica y por supuesto con la mejora de la movilidad en la ciudad para los millones de personas que diariamente usan Metrobús, Metro, Cablebus y Trolebuses. Muchas gracias a todos y a todas. Por favor los invito suscríbete en los canales de Amore Mio, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música y ver mis shorts compartir y activo las campanas todas dale pulgar hacia arriba muchas gracias de corazón.